Guara 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 Guarafell Guarafeo Oye, son de Guarafeo Guarafeo Mira, mami, que muy bueno Guarafeo A los pollos yo los llevo Guarafeo Suena bonito y sereno Guarafeo Mami, que guarafeo pa' ti Guarafeo Oye, mira, son muy feos Guarafeo Oye, la dicha de él, que bonito Guarafeo Algo yo no la deseo Guarafeo Oye, la dicha de él Guarafeo Oye, la dicha de él Guarafeo Guarafeo Oye, la dicha de él Guarafeo Guarafeo Oye, la dicha de él Guarafeo Guarafeo Guarafeo